Bienvenidos al Museo de la Paz de Guernica. Este museo, que se abrió en 1998 por el Ayuntamiento de Guernica-Lumo, es un museo que desde el año 2002 pertenece a una fundación, la Fundación Museo de la Paz de Guernica, cuyos patronos son el Ayuntamiento de Guernica-Lumo, la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco. Es un museo que quiere hacer reflexionar al visitante sobre tres preguntas. ¿Qué es la paz? ¿Qué ocurrió en Guernica durante un momento de ausencia de paz durante la Guerra Civil Española y el bombardeo? ¿Y qué pasa actualmente con la paz y los derechos humanos en el mundo y en Euskadi? Un museo que ofrece diferentes servicios, como visitas guiadas en cuatro idiomas, un centro de documentación especializado en la Guerra Civil y el bombardeo, talleres didácticos, etc. Y un museo también muy activo que pertenece a diferentes redes nacionales e internacionales, como Ay-Paz, el Foro de Derechos Humanos, la International Network of Museums for Peace, la Coalición Internacional de Lugares de Conciencia y el ICOM.